Caídas de objetos, materiales y árboles han sido las consecuencias de las fuertes rachas de viento que han azotado nuestro municipio esta madrugada. Han llegado a 70 y 90 kilómetros por hora en una noche que ha alertado a los vecinos. Incluso se han tenido que suspender clases esta mañana en algunos colegios y se han cerrado parques. El fuerte viento que ha soplado esta noche en Orihuela con rachas de 70 y 90 kilómetros por hora ha provocado varias alertas por caída de objetos y materiales en calles y vías de la ciudad. Uno de los incidentes más aparatosos se ha registrado en la calle Doctor García Rogel frente al Parque Miguel Hernández donde el viento ha tumbado un árbol de grandes dimensiones. Por fortuna la caída se ha producido de madrugada y no ha causado daños personales ni materiales pese a la magnitud del ejemplar que a primera hora de la mañana ha comenzado a ser retirado por operarios. No ha sido el único árbol derribado por el viento. En el interior del colegio Jesús María también las rachas han abatido un ejemplar ubicado en el patio. Durante la madrugada ha caído ramas arrancadas de árboles, tejas, macetas e incluso contenedores de basura que han sido desplazados por el viento así como numerosas señales de tráfico que amanecían tumbadas sobre la acera. La glorieta Gabriel Miró así como otros parques y plazas del municipio también ha amanecido inundada de ramas de árbol y hojas y en estos momentos permanece precintada y cerrada por motivos de seguridad. Gracias por ver el video.